A la zambomba, a la botella y a las castañuelas. Eso es un recuerdo que nunca se me olvidará en la vida. Paula ponía a salvo sus recuerdos de Navidad antes de que el Alzheimer se lo robe. Como ella, representantes de la Sociedad de Castilla y León se sumaban a una iniciativa que simboliza la lucha contra esta enfermedad. Lo mejor de mi vida me lo ha quitado el Alzheimer, mi madre. Para llenar ese vacío me he volcado en contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer. Decidí en ese momento dedicar parte de mi vida en la búsqueda de recursos para poder ayudar a enfermos y familiares. Además de enfermos y familiares, también representantes políticos donaban sus recuerdos más íntimos. Lo mejor de mi vida es mi familia. Por ello, mis mejores recuerdos son con mis padres y con mis hermanos. Salí corriendo y quería gritar a los cuatro vientos y decir, he tenido una hija, somos padres. Un banco que guarda recuerdos y homenajea a todos los que han perdido la memoria. Que al fin y al cabo son los que forman toda nuestra vida.